Padre eterno te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros. 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 Ven piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ven piedad de nosotros y del mundo entero Dios te salve, reina y madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh que mentísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Gracias por ver el video